Llorando se fue, el que un día me entregó su amor Llorando se fue, el que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor que un día nos hubo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día nos hubo cuidar No recuerdo hoy que en mi pecho no existe rencor No recuerdo hoy que en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Hoy me arrepiento cuando lo siento, sabiendo que ese daño me mata por dentro